Cualquier duda que tengan sobre cualquier parte Cuando hagamos el problema no duden en preguntarnos Este fue un modelo que le mandé al grupo Fue un modelo de repechaje del semestre 2-2021 En el cual preguntó lo que era Mercadon Entonces acá lo que hacemos primero es Lear el denunciado, acá lo transcribí Y voy a copiar esta parte de acá Y vamos a colocar a la diapositiva Que sería en la parte de acá Entonces acá colocamos esto por acá Y esto más por acá Ahora sí, lo primero que hacemos acá es leer el denunciado Y tratar de interpretar lo que son datos de oferta Y datos de la demanda Para eso voy a copiar esto acá Y vamos a colocarlo Esto copiamos Y coloquémoslo en la parte de acá Datos Pero como no se siente oferta o demanda Voy a borrar esto acá Esto igual lo voy a borrar Y todo esto acá borrémoslo Para recién calcularlo Ya Bueno, entonces acá empecé a leer lentamente el denunciado ¿Qué hizo el denunciado acá? Dice lo siguiente Los alumnos de Camil Emocionados por un encuentro especial Deciden organizar una tarde de tamales Como pueden ver hasta el momento acá Era una pequeña introducción Que la verdad no me sirve para nada O sea, me habló que van a hacer una actividad y demás Pero no me da algo importante Veamos qué dice el denunciado acá Después de organizar al grupo de 100 personas Ah bueno, acá sí está muy interesante Yo sé que son cuánto Van a ser 100 personas Así que acá pongo lo que son La cantidad que hay actualmente ahí Que van a organizar son 100 personas Pongo acá Esa cantidad son de 100 personas ¿Qué más de esa parte del denunciado? Compuestas por el 40% de varones O sea que de esas 100 personas 40% son varones ¿Y qué más aparte? Y el resto de mujeres O sea que de ahí son 40% varones Y 60% mujeres Entonces acá pondríamos lo siguiente Sabemos que a veces son 40% de varones O de hombres Pongo acá De esos 100 40% son hombres Entonces acá ponemos De 100 personas 40% son acá varones Y el 60% vendría a ser lo que son mujeres O el resto Entonces acá pongo lo que es 60% Y son de mujeres Así que esto acá pongamos De color cereja Entonces para hacerlo más rápido Más didáctico Pongamos que El 100% son cuántos Son 100 estudiantes Entonces ¿Cuánto sería acá el 40%? Serían 40 Estudiantes ¿No? Entonces esto acá Marquémoslo acá Y pongámosle un color más grueso Y color naranja Entonces acá como dice el 40% ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería ¿Cuántos son en cantidad? Si el 100% son 100 personas Si el 100% son 100 personas El 40% ¿Qué sería acá? 40 Personas O 40 hombres Ponemos acá Lo siguiente Acá son 40 hombres Por lo tanto acá Pongo lo que son 40 hombres 40 hombres 40 hombres Y esto acá Pongámoslo acá Que sea sin color Sin color Y el 60% sería cuánto? 60 mujeres Acá pongo lo que son La cantidad es 60 mujeres 60 mujeres Y esto pongámoslo Por la parte de acá Ya ¿Qué más? Aparte voy a hacer Comencemos a leer el enunciado Se llegó a la conclusión En la que si la mitad De ambos grupos asisten Muy bien Se llegó a la conclusión Si la mitad De ambos grupos Van a asistir Entonces ¿Qué es la cantidad? ¿Uno? ¿Qué coloca acá? Colocaría acá 40 La mitad Son de los hombres Más 60 La mitad Son de los hombres Y esto acá ¿Cuánto sale? Si lo pueden calcular Sería la mitad De 40 20 La mitad De 60 30 30 más 20 50 personas La cantidad Sería de 50 ¿Qué más? Dice aparte el enunciado El precio Que están dispuestos A pagarse ¿De cuánto? De 12 De 12 Precio 1 Entonces acá Pongamos esto acá De color lila El precio Es acá De 12 Bolivianas ¿Qué más? Dice aparte el enunciado Pero Si asiste El resto De mujeres O sea Si se va a aumentar O se va a incorporar El resto De la mujer Entonces acá Esto Pongámoslo De color Este Celeste ¿Cuánto había acá? La cantidad actual Eran 50 ¿No? Que era el 50% De hombres 50% De mujeres ¿No? 50 Para que dice acá Si asiste el resto ¿Cuánto sería el resto? Si acá solo fue la mitad De mujeres Solo 50 Sería más los otros 50 ¿No? Diría acá lo que es Más El otro 50% De las mujeres Y acá ¿Cuánto sería? 50 más 60 sobre 2 60 sobre 2 Son 30 más 50 80 ¿No? ¿De cuánto sería acá el precio? El precio será de 10 Bolivianos ¿No? Pongamos esto acá El color Este Azul Y el precio de 2 Acá sería 10 Bolivianos Entonces acá les pregunto Esto acá sería Demanda O sería oferta Veamos Cómo está la conducta El precio Bajó Y la cantidad Subió ¿No? Entonces por lo tanto acá Este es dato de Demanda Y como es dato de demanda Lo que hago es sacar La ecuación de la demanda ¿Cómo saco la ecuación de la demanda? Ocupo la formulita acá Y reemplacemos Esto en la parte de acá Ya Reemplazamos la fórmula de la demanda Y bueno Decimos acá Precio 2 ¿Cuánto es el precio 2? 10 Precio 1 12 Cantidad 2 80 Cantidad 1 50 Más X Menos X1 ¿Cuánto es la cantidad 1? 50 Más el precio 1 ¿Cuánto es el precio 1? 12 Si ustedes lo pueden sacar acá La ecuación De cuánto sale la ecuación Ponemos acá La ecuación de la demanda Agarro calculadora Y hago 200 La calculadora acá Lo que pongo es Fracción Ahí abajo no es menos 80 menos 50 Y puso más En qué parte Así es 80 menos 50 X2 Así Si lo pueden acá calcular Esto ¿Cuánto es la ecuación? Así O sea Creo que es 10 menos 12 Menos 1 sobre 15 Menos 1 sobre 15 X Menos 1 sobre 15 ¿No? Sí 15 X ¿Quién más aparta? El otro número sale Más 10 sobre 3 Más 10 sobre 3 ¿No? 10 sobre 3 Me falta sumarle más 12 Más 10 Me falta sumarle Súmele más 12 46 sobre 3 46 más Sobre 3 46 sobre 3 ¿No? 46 sobre 3 Ya Entonces sería acá La ecuación De la demanda Lo que hacíamos acá Sería Colocarlo Colocamos un cuadrito Y esa es la ecuación Entonces Esto así acá Y Esa es la demanda ¿Hasta acá Alguna duda De cómo sacar la demanda? ¿Está claro Cómo sacamos X1 X2 ¿O no? ¿O quién tiene dudas Ahí para explicarla de vuelta? Por si acaso Estoy a colocar así Con color se desa Para que se den cuenta Esto era acá Lo que se incorpora ¿No? Ya Y esto acá Son los de 50% De vuelta De Ponemos esto acá De verde Y esto De celeste Si no hay dudas Pasemos a la oferta ¿Cómo calcula Acá la oferta? Le damos La enunciada Esta parte acá Voy a copiarlo Y seguramente acá Va a darme la oferta ¿No? Entonces Esto hacia acá Pongamos la otra Diapositiva Y en la parte Y en la parte acá Coloquemos eso Ya Halo ahí Y todo esto acá Ocupémoslo ahí Ya Veamos Entonces ¿Qué dice acá El enunciado? Dice el enunciado Siguiente En coordinación Con la respectiva Cotización Se concluye Que si todos los varones Y el 40% De mujeres Asisten Entonces acá Hacemos lo siguiente Pongo acá Los datos De la oferta ¿No? Pero entonces acá Copio esto acá Y ponemos Datos Si arriba Demanda Esto automáticamente Queda ser Dato de Oferta Oferta Entonces esto acá Borrémoslo Esto acá Borrémoslo Y lo mismo En cantidad Borremos esto Y en cantidad Borremos esto Ahora sí Leamos eso Dice acá Se concluye Que si Si todos los varones Si todos Los varones Pongamos acá Varones Y el 40% De mujeres Asisten O sea Son todos los varones Y son aparte El 40% De las mujeres ¿No? ¿Cuántos son acá Todos los varones? Son de 40 Hombres ¿No? O varones Pongo acá Cantidad 40 Más El 40% De las mujeres Acá 40% Entonces acá ¿Qué es lo que haría? Más 0,40 De las mujeres ¿Cuántos son las mujeres acá? Son 60 Mujeres ¿No? Haría acá lo que es 40% De 60 Esto acá Si lo pueden calcular acá ¿Cuánto salen? 64 Ya 64 ¿No? Muy bien ¿Qué dice acá el precio? El precio Será de 13 Boliviano O sea Que el precio Va a ser de 13 Boliviano Por lo tanto Acá pongo lo que es Precio 13 ¿Qué más dice La emoción aparte? Pero Si asisten Todas las mujeres Pero si asisten Lo que son Todas las mujeres Y el 40% Y el 40% De varones O sea Todas las mujeres Y el 40% De varones El precio Será Dos pesos más Entonces acá Veamos lo siguiente Dice la emoción Todas las mujeres ¿Cuántos son Todas las mujeres? Son 60 Mujeres ¿No? Pongo acá 60 Más El 40% De varones 40% De los hombres ¿No? O sea Acá pongo lo que es Más El 0 40 De varones ¿Cuántos son acá los varones? O los hombres 40 ¿No? Pongo acá 0,40 Esto acá Si lo pueden calcular ¿Cuánto sale? ¿36? ¿76? Ya Sería 76 ¿No? Veamos ¿Qué es el precio? El precio Será Dos pesos más O sea ¿A cuánto? A dos pesos más ¿No? Por lo tanto acá ¿Cómo sería esto? Sería Si el precio era 13 Y aumenta Dos pesos más ¿Cuánto habrá de precio? 15 ¿No? Y ustedes Así pueden comprobar Que esto es oferta El precio sube Y la cantidad Sube ¿No? Entonces ahora ¿Cómo saco acá La ecuación De la De oferta? La ecuación acá De la oferta La calculo Con la fórmula ¿No? La misma ecuación De la demanda Solamente cambia La parte de oferta ¿No? Copio esto Esto Y colocamos acá Los siguientes Datos de la oferta En vez de Oferta Pongo acá De S En vez de la D Y acá Pongo lo que es La letra S Entonces acá Precio 2 Menos precio 1 ¿Cuánto es precio 2? 15 Precio 1 13 Cantidad 2 76 Cantidad 1 64 Y acá dice La denuncia Menos Cantidad 1 64 Más el precio 1 Que es 13 Si lo pueden Calcular la ecuación acá ¿Cuánto le sale? 1 sobre 6 En X Entonces acá Ponemos lo que es Un momento 1 sobre 6 Ya Acá se veía lo que es 1 sobre 6 X Más cuánto 1 sobre 6 7 sobre 3 7 sobre 3 Alguien puede Por favor Confirmar Si sale eso Yo creo que sí Bueno Acá lo que hacemos Es lo mismo Esta es la ecuación De la oferta La voy a colocar En la parte de acá Y ahora Lo que sigue Sería Calcular el punto De equilibrio ¿Está bien esto? ¿Alguien puede confirmarlo? Sí Perfecto Hacemos acá Lo que es El cálculo Del punto De equilibrio Hacemos el método De igualación Por lo tanto Acá lo que va a ser Voy a igualar La ecuación De la Bueno Pongo acá Calcular Ponemos acá Lo que es El punto De equilibrio El punto De equilibrio Calculando El punto De equilibrio Ya hacemos eso Y acá Igualamos La ecuación De la oferta Con la ecuación De la demanda Pongo acá Ecuación De la oferta Es igual A la ecuación De la demanda Entonces acá Igualamos Esas Esas dos ecuaciones Coloquémoslo Hacia acá Y Esto Más por acá Halo ahí Y en vez de esto Reemplacemos Las ecuaciones Pongo acá Esto acá Esto de color negro Sin resolver En la oferta Coloco acá Lo que tengo Ok 1 sobre 1 sobre 6x Más 7 sobre 3 Lo reemplazo Acá En la demanda Voy a reemplazar Lo que tengo La demanda Es menos 1 sobre 15x Más 46 sobre 3 Esto voy a reemplazarlo Por la parte De la demanda Y lo que hacemos Ahora es despejar Esto que está Con símbolo Negativo Pasa al otro lado Pasa al otro lado Con símbolo Positivo Y esto que está Con positivo Pasa con símbolo Negativo Hacemos Pasar Los miembros Cambiamos Entonces Acá ¿Qué me queda? Acá me queda Lo siguiente Esto acá Pasémoslo Con símbolo Positivo En la parte Acá Y esto acá Pasémoslo Con símbolo Negativo Esto se apareció Acá En la parte Acá Con negativo Ahí Y ahora sí Reemplacemos Los datos Y calculemos De cuánto es La X Para ese motivo ¿Cuánto es la parte X? 7 sobre 30 Ya 7 sobre 30 7 sobre 30 Perfecto Y en el otro lado Igual a 13 ¿Cuánto? 13 Sobre 3 O 13 no? 13 no Ah perfecto Entonces Y ahora sale La X El 30 pasa A multiplicar Exactamente Y el 7 dividir Les cuento Que su examen Va a ser la próxima semana Eso me comentó la Inge El día jueves Tienen que ir practicando Y ya no más Entonces acá Pasa el 30 acá Y acá el 7 Si usted lo puede Calcular con decimales ¿Cuánto les queda? 56 redondeado No pero así Con decimales Sin redondear Ah 55,71 Ya Esa es la cantidad Con decimales Lo que hago acá Yo es Voy a llevarlo A una cantidad Siempre No aproximar O sea no redondear Sino llevar Al siguiente valor Pongo el símbolo acá Aproximando A 56 Y después Que hago acá Voy a reemplazar ¿En dónde? Reemplazo En la ecuación De la demanda Así que acá Pongo lo siguiente Acá Ponemos Reemplazando Esta cosa Acá Ponemos Reemplazar En la ecuación De la demanda En Y demanda Por lo tanto Acá pongo lo que es Y demanda Y ahora sí Lo que hacemos Sería Reemplazamos ¿Dónde está la ecuación De la demanda? La demanda Se encuentra Por la parte de acá Esta ecuación Voy a copiarla Y la voy a reemplazar Justamente acá No Esta ecuación De demanda Sería La de acá ¿No? Esta ecuación Sí Reemplazamos La acá Y calculemos De cuánto El precio A lo ahí Pongamos esto El color rojo Y así Reemplacemos Con lo alto Sería acá Lo siguiente En vez de X Acá Pongo lo que es Este precio Y en vez de X Voy a colocarle acá La cantidad Pero con decimales ¿Cuánto es la cantidad Con decimales? 55,71 Así que esto acá Pongamos el color amarillo Y esto Voy a reemplazar No 56 Sino con decimales Reemplazo acá Y si ustedes Lo pueden calcular acá Esto ¿Cuánto sale? ¿En decimales o en fracciones? En decimales Siempre en decimales 11,61 11,61 Muy bien Entonces acá ¿Cómo sería El punto De equilibrio Para tal Efecto acá Pongo lo siguiente De 56 Ya El punto De equilibrio Es igual a 56 Sobre 11,61 Y bueno Eso Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan? ¿Me esperan por favor Un momento? Obringa vuelve Ya Ahora sí Entonces acá Sigamos con el inciso ¿No? ¿Qué sigue Ahora acá? Lo que sigue acá Sería Comenzar a calcular Lo que es el tema Del impuesto Acá Si el subsidio El subsidio Si la cantidad Baja un 10% Entonces acá Pongo esto ¿Cuál sería lo que es El subsidio Si la cantidad Baja un 10% Para esto Para esto ¿Qué es lo que hago? ¿Se acuerdan cuando Usamos subsidio? Acá hay cuatro pasos Que voy a hacer Primero acá Lo que hago es Colocar la ecuación De la oferta Y la demanda Esta ecuación De la demanda La voy a copiar Justamente En la parte acá Ecuación De la demanda Aparte La ecuación De la oferta ¿Dónde está la ecuación De la oferta? Oferta 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 Se encuentra acá Esta ecuación Igual la voy a copiar Y la voy a colocar acá Demanda Oferta ¿Qué más aparte? Aparte lo que es El punto de equilibrio Acá pongo lo que es Punto de equilibrio Y el punto de equilibrio Voy a colocarlo Justamente por acá Ahí Por lo tanto Acá Lo que hago después De esto Sería A ver dónde está Hacer los pasos Dice acá El subsidio Si la cantidad baja Un 10% Acá me se denunció Que voy a encontrar O debo encontrar De cuánto es el subsidio Pero si la cantidad Si la cantidad baja O sea Mala De variable cantidad Y que la Tiene que Bajar Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Primeramente Es aplicar el paso 1 Me fijo acá Lo que hicimos La viviente 3 ¿Se acuerdan? La parte de acá Entonces Esto acá Voy a copiarlo Bueno Eso No Esto no Esto acá Ya Voy a aplicar Estos pasos acá Pongo acá Paso 1 Es verificar El enunciado Quedado acá El paso 1 Entonces acá Pongo lo que es Paso número 1 Y verificamos El enunciado Ahí está A este costado acá Copiamos El paso número 1 Es verificar el enunciado Y voy a colocar Lo que es la conducta Del subsidio Como el enunciado Me pide subsidio Voy a ver Cual es la conducta Del subsidio Entonces acá De esto Copiamos Allá Entonces acá Lo que voy a hacer Lo siguiente A esto Voy a copiarlo Poner acá Y vamos a recortar A lo ahí A lo acá Y a lo acá Ya Entonces recortemos así Y esto Recortémoslo un poco más A lo ahí Ya Ese es el paso 1 Verificar el enunciado Entonces acá En el paso 1 Lo que hago Es ver si cumple O no cumple La conducta ¿Qué dice el enunciado? La cantidad Me fijo en la cantidad La cantidad acá Muy bien El enunciado Me dice que la cantidad Baja ¿No? Entonces acá está el problema El enunciado dice La cantidad baja Un 10% Y acá ¿Qué pasó con la cantidad En el subsidio? La cantidad baja La cantidad sube La cantidad sube Y la cantidad sube Lo que hace acá El enunciado No está Como la cantidad subió Acá simplemente Lo que hago es Que no cumple la conducta Entonces lo que hago acá Es resumirlo Acá pongo lo siguiente Este Que no cumple Lo que es la conducta Y por lo tanto No se puede resolver No se puede resolver Sí Entonces acá Lo que hacemos Es verificar ¿No? Por lo tanto Acá colocamos Este Lo siguiente En acá Colocamos No se puede resolver Resolver ¿Por qué no se puede resolver? Porque no cumple La conducta ¿De qué? No cumple la conducta De El subsidio ¿No? 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 Ya Y con eso Ahí lo dejan Ustedes Ustedes le dan Esta parte acá Y con eso Acaba todo el problema O sea Siempre que ustedes Vean Que no se puede resolver O sea Porque no cumple eso Ahí se acaba todo ¿No? Porque ustedes No se pueden inventar Si ustedes Sigue haciendo el paso El paso tres Va a salir acá Lo que es Un resultado negativo ¿No? Entonces Eso tienen que Ustedes fijarse Que cumpla O que no cumpla La conducta ¿No? Por lo tanto Acá Lo que hago Sería dejarlo ahí Simplemente acá Puede que sea Una Una pregunta trampa ¿No? O como puede Que sea mal estructurada ¿No? De todas formas Acaba ahí Lo que es Ese inciso Revisemos El siguiente Inciso ¿No? Ok Sacar el siguiente Ah no Si la cantidad Baja ¿No? Está bien la cantidad Baja No está mal Y la siguiente Si se aplica Un impuesto Del 10% ¿Cuál es la variación? Por lo tanto Acá Lo que yo hago Sería Esto de acá Ponemos A este costado Y ponemos Si se aplica Un impuesto Del 10% ¿Cuál es su variación? Para esto Hay otros Ciertos pasos ¿No? ¿Se acuerdan? Son acá Cuatro pasos diferentes Serían los pasos Acá Entonces Esto acá Copiémoslo Y lo vamos a colocar Justamente Acá Dentro de la Diapositiva ¿No? Ya Esto más arriba Ya Y esto Por acá A este costado Ya Entonces Ahora sí Vayamos a hacer Lo que es el problema No Entonces Tomámoslo más Por acá Ya Por eso El primer paso Es calcular El valor Ya sea Del impuesto O subsidio Ocupo lo mismo Demanda Oferta Y punto De equilibrio Entonces Acá Esto Voy a colocarlo Por la parte de acá Y con esto Acá Aplico el paso 1 Pongo acá Paso 1 Y calculo eso Muy bien Paso 1 Y apliquemos Lo que sale ¿No? El impuesto Entonces Acá Ponemos lo siguiente El Como dice acá El impuesto Un batigo por favor Entonces Acá Lo que hacemos Sería En este paso Acá Comenzamos Ponemos La variación De impuesto Y el paso 1 Es calcular El impuesto Pongo acá El impuesto Es igual ¿A qué? Es igual El impuesto Al precio Siempre que ustedes Leen acá Lo que es un impuesto Acá dice el impuesto El 10% Siempre que dé Lo que es un impuesto Cualquier porcentaje Siempre Eso afecta Al precio Siempre Por más que De acá El subsidio Del 15% Apliquen siempre Al precio De acá Lo que es Impuesto 11,61 Multiplicado Por el 10% 0,10 Y si ustedes Lo pueden esto Calcular Esto acá ¿Cuánto le sale? 1,16 Ya 1,16 Perfecto Entonces acá Pongo lo que es El valor De mi impuesto Es igual A 1,16 ¿No? Ponemos acá Impuesto 1,16 Boliviano O si no ha sido 1,16 ¿Ves? ¿Cuál es el paso 2? Paso 2 Dice acá el enunciado Aplicar el impuesto O subsidio En la oferta Entonces acá Ponemos lo que es El paso 2 Así que acá Ponemos lo que es El paso Número 2 Y el paso 2 Es verificarlo Por lo tanto Acá en el paso 2 Ponemos la ecuación De la oferta Esta oferta La ponemos Hacia acá Y siempre que sea Impuestos Se va a sumar Más impuesto Siempre que sea Subsidio Se va a restar Menos Subsidio ¿No? Entonces acá Ponemos Esto acá Cuando es positivo Cuando sea impuesto Y cuando sea Subsidio Va a ser de forma Negativa Menos Sb Entonces acá Lo que hacemos Es colocar Esto más por acá Y esto por acá Ya Por lo tanto Acá lo que hacemos Es reemplazar Decimos acá Lo siguiente Es igual A más impuesto ¿Cuánto es el impuesto? 1.16 Si ustedes acá Pueden sacar La nueva ecuación De la oferta Afectada por un impuesto Solamente esto acá Súmenlo Y midan Cuánto es la fracción Entonces acá Esto Voy a poner acá Afectado por un Este Impuesto Y S Afectado por un impuesto 262 Ya ¿Sobre cuánto? Sobre 75 Ya 75 Entonces Ese es el paso ¿Qué dice acá el paso 3? El paso 3 acá Es igualar Y obtener Un nuevo punto de equilibrio O sea que acá Hablo que es Un método de igualación Pero eso acá Voy a calcular Lo que es el nuevo punto Y voy a igualar Entonces Esto acá Digo lo siguiente Aplico lo que es El paso 3 Ponemos acá El paso 3 Paso número 3 Y aplico eso ¿No? Ecuación de la oferta Afectada por un Impuesto Pongo acá Lo que es Afectada por un impuesto Ya Oferta Afectada por un Impuesto Es igual A la demanda Entonces Vayamos acá Pongo un poco Desglosando ¿Cuánto es la ecuación De la oferta Afectada por un impuesto? Es 1 Sobre 6 X Más 262 Sobre 75 ¿No? Esto lo reemplazo En la parte de acá Y en la demanda ¿Cuánto vale? Veo acá La ecuación De la demanda La demanda Valía Eso ¿No? Y esto Lo reemplazo En la parte de acá Y ahora sí Despejemos Todo lo que es Con X A un lado Todo lo que es Con Y A un lado Esto que está Con símbolo Negativo Pasa Al otro lado Con símbolo Positivo ¿No? Esto desaparece Y pasó acá Con símbolo Positivo ¿No? Muy bien Este que está Con símbolo Positivo ¿Cómo pasa Al otro lado Con símbolo Negativo ¿No? Ahí lo pongo Eso Y ahora Ustedes pueden Calcular Calculen por favor Esto ¿Cuánto sale? 7 sobre 30 En X Ya 7 sobre 30 ¿No? 7 sobre 30 Y en la parte Acá De los números 296 Sobre 25 Sobre 25 Perfecto Entonces ¿Qué sigue ahora? Debo despejar De cuánto es la X X vale 1776 Entonces lo que hago acá Ese 30 Pasa acá A multiplicar ¿No? El 7 pasa A dividir ¿No? Entonces colocamos Esto por acá Y ahora sí Si lo pueden Calcular acá Con los decimales 50,74 ¿Cuánto? 50,74 74 Perfecto Sí Llevándole al número 50 Claro Este es con decimales Y se lleva La X Aproximadamente O se lleva Al siguiente valor Que se lleva Lo que es 51 Y pongo acá El símbolo Aproximando Entonces Esto por acá Ponemos el símbolo Ecuación Y busquemos El aproximando Aproximando 51 Muy bien Ese es el paso Número 3 ¿Qué falta ahora? Me falta acá El paso 3 Este No apunta No Acá me falta Calcular lo que es El precio ¿No? Pero eso lo que hago acá Reemplazo En la ecuación ¿De qué? La depoción De la demanda Y calculo De esa forma Lo que es El precio Del nuevo Punto ¿No? Pon acá Reemplazar En la ecuación De la demanda Y acá Ocupo lo que es Estos con decimales Que es 50,74 50,74 Si lo pueden Acá calcular De cuánto Es el precio 11,95 11,95 11,95 Entonces acá Entonces acá El nuevo punto De equilibrio ¿Cuánto sería? Pon acá Nuevo punto De equilibrio Afectado Por un 51 Sí 51 Pon acá 51 Y en precio 11,95 Este nuevo punto Es afectado ¿Por qué? Por un Impuesto Pongo acá Este es el nuevo Punto De equilibrio El nuevo punto De equilibrio Que es afectado Por un Impuesto Y bueno Hago lo que es El paso 4 Por favor Vuelen al mismo Enlace Para que no se corte La reunión